¡Suscríbete al canal! ¿Ves? ¡Hijo de puta! ¡Otra vez! ¿Estamos dejando su gente al rey? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Le he dado a mi amigo! ¿Ahora sí voy a poder coger loot o no? ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué han hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ves! ¡Ves! ¡Are you alright? ¡Y-yes! ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¡Ves! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué? 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 ¡Fuck! ¿Qué piensas que yo haga? Vamos a intentar llegar a Vergan, a través de la ravines. Sé un camino en la ciudad. Con la batalla razonable, no se nos pierda. Vamos a encontrar Sheila y encontrar la King Slayer. Y en el proceso, a matar a tantos Kedwenys como podemos. Vess, ¿puedes manejarlo? Vess stays. No se puede ponerle en peligro de nuevo. Y alguien debe volver a la Percival y su crew. Seguir a una cerca de una cove. Necesitamos algún lugar para salir de aquí. I'll take the boat around the bend, past the camp, and await you there. We must head through the ravines. Shit, shit, shit. Vess is lying. I can vouch for her with my life. I can't believe she escaped Deathmold. What are you suggesting? Nothing. First I'll kill Hensold, then Deathmold. Or maybe the other way around. What do you advise? I advise you to shut up and keep your eyes and ears open. Pleasure comes later. Pues puede ser. Que se lo haya inventado todo la muy zorra para... Y que esté conspirando con el rey. , pues puede ser. Y como se dé ócrito. Y feel ato cuando sigue. No puedes ser. Pequece, está. Quase a lo quecampo. ¿Qué eate? Pues también tiene sentido, ¿sí? No hay tiempo para perder. Pantalones de cuero tachonado resistentes son una puta mierda, botas de cuero endulcido son una puta mierda, puta mierda. Es que me lo creo todo siempre. Ya me pasó con el espectro, es verdad, no hay que confiar tanto. Pues nada, iremos por donde estaba el otro. Porque sigue saliéndome como que está ahí el vendedor, si ya no está. He dicho que no iba a dejar ni uno vivo. En eso sí que le doy la razón. Yo creo que se refiere a esto, ¿no? Bueno, la llave no creo que la tengamos todavía. Vamos a intentarlo y si no, pues seguiremos por los barrancos. Pues hay que ir por los barrancos entonces. Pues no estáis. Si hacéis. Lo que pasó. No lo applica es descuido. No lo callo. Con la asal desde cuero orden statement. Vamos a atener y bla. Aclast evoluciona por esto. Aparece. Amén. Y de sus locos sonählt. Demingle en el hemisphere. No tendremos las capacidades. Hay que entender. No rewindas mientras cuentas. No soy el troll de antes Estamos de paso No, vamos a ver A lo mejor salga Vino que había un brillante gordo ¿Qué es Lomin? ¿Qué es Lóquhmúain? ¿Tú entendes Lóquhmúin? Lóquhmúin síul. We shall say right, other he'd take old man's. You mentioned that already. Anyone else pass through this way? Lady came out fog. Awful raked. What did she look like? Humi lady. More specific. Head strange. Horns huge. Sheila. Say Vargango. More nuttin. Gracias por... Bueno, pues mira, ala, podemos continuar. Y no hemos tenido que matar a un pobrecito troll. A ver qué tenemos por aquí. Hostia, que a lo mejor el que hemos matado. Ah, no, eh. No era un troll lo que hemos matado. Ha tardado tanto que pensaba que podía hablar con ella. Que era algo para hablar. Que tal es muy feo. No hay tiempo para perder. Espera, vamos por aquí. Primero hay que investigar antes de continuar con el camino normal. No hay nada. No hay nada ni nadie. Ah, coño, si estamos llegando al camino normal al final. Pues no. Uh, esto tiene pinta de haber algo aquí gordo. ¿Por qué no sale nada gordo? Es un final de camino. Es un final de camino. Pero vamos que aquí hay algo, eh. Tanto cadáver no es normal. Joder. Joder, con la mierda de los caminos raros. Joder, con la mierda de los caminos raros. 272 kilos, joder. Y eso que me había quitado 100 kilos de peso. Venga, ven. Venga, ven. Pobre sartillas. Joder, con la mierda de los caminos raros. ¿Cuántas van a salir? Anda, dame el lulo. Hostia, mutágenos de fuerza. Bien, 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 bien. Mutágenos, mutágenos. Mutágenos de mejora. Ya. y y Ahí está parienta Está bien Amigos de los trolls Es que, desde luego, hemos ayudado a todos los trolls que nos hemos encontrado Más que un cazador de monstruos, parezco un cuidador No me jodas, que ya estoy sobrecargado Sable curvo A tomar por culo Eres un horde Ali de corazón ¿Ves? Mato humanos Mato elfos Ali de corazón ¡Quieres tirar la magia! Sí, ya lo he jugado Muy buenas El año pasado A ver Vamos a ponernos un poco de igni Uy, hijo de puta Arde cabrón, arde La llama de infierno Me he dicho caras Venga va Puedo despojar Hay algo para llevarme Espada no Tela así Estoy en el límite Estoy en el límite No, de hecho Ya estoy sobrecargado Me cago en mi puta virgen Que son ocho kilos Tengo por culo Los pantalones Y las botas Quería saber si afecta En algo afecta Pero No sé si es en el dos O en el tres En el dos de momento No me ha afectado Pero bueno Más que nada Afecta en En diálogos No en el juego Yo lo entregué Yo lo entregué Me parece Vale ya tío Muérete ya Putos escuderos De mierda He tocado huevos Tú recupera vida De una puta vez Yo se Ah Yo se lo di a Shani Chris se cabrea contigo Pero Poca cosa más O sea En el uno No tienes opción De romance Con Chris Pero si con Shani En eso Era lo que afectaba Eso Depende a quien se lo de Tienes más opciones De romance Very well Lol Terus ha suscrito Ha renovado La suscripción Thank you very much Objeto de bruja Objeto de arpía Para los Encantamientos Hace un poco de meditación Alquimia Me saltó un anuncio Inadmisible Así te acuerdas De renovar Con Prime Así me gusta Aumenta el poder De las señales Estilla danzante Es una bomba Es una bomba Aceite Gato Golondrina Golondrina Deberíamos crear Un pase Porque el grajo Que hace Daño más 10% Y el lobo Aumenta la potencia Mangosta Bueno Vamos a hacer Un par de golondrinas El lobo Que era Incineración Hemorragia Y veneno Ok El grajo Daño 10% Pues ¿Qué son esos pajarracos? Eh Arpías Arpías Malvadas ¿Qué ven? ¿Me sirven para hacer esto? Y ahora Un poco más De golondrinas Aceite marrón ¿Qué hace la Hemorragia 30% De momento Ya estamos A ver El peso ¿Ha bajado O ha subido? Ha subido Me cago en la puta Las putas Pociones Nos hacen Subir el peso En vez de bajar ¿Qué? A ver Más arpías No, no voy a Hasta la adrenalina Para una mierda De las frías Con lo que cuesta Administrarla Venga Dadme cosas Dadme cosas Muchas cosas Muchas cosas Me falta una Aquí Sigamos Sigamos Quiero seguir matando humanos De estos hijos de puta No, arpías No, no os quiero matar A vosotras Vosotras no habéis hecho nada No habéis traicionado A los vuestros Ya me va bien recoger objetos Pero Joder 299 No puedo coger nada más No me jodas Arro de arpía Ojo de arpía Pluma de arpía Saliva de arpía Y ya estoy Sobrecargado Y ya vuelvo a estar Sobrecargado Es que además No pesa Casi todo No pesa nada Es que son muchos objetos Con poco peso A ver La basura ¿Esta cuánto vale? ¿Qué mierda quiero esto? Si solo vale 2 orens Y los anillos Solo valen Tessones Cada anillo Por culo Pues nada No puedo coger nada más Estoy Estoy totalmente Sobrecargado Cogeremos Si hay mutágenos Pero ¿Ves? Mutágenos Sí Pero ya está Tampoco pesan El medallón Me dice algo Pues si el medallón Nos dice algo Nos vamos a hacer una pausa Y ahora haremos caso Sed buenos Sed felices Y nos vemos Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!